El Instituto Nacional de la Economía Social que nació en el año 2012, a partir de que el Estado reconoce su constitución, de que la economía social es el tercer pilar de la economía de este país, es como el INAE entra con una estrategia diferente para actuar a favor de los productores organizados y con iniciativas productivas para detonar el desarrollo de sus comunidades. Ha sido muy importante en cuanto a la forma de organizarse de los productores, en cuanto a la prioridad que se le ha dado al sector primario y en cuanto a la inserción productiva que han tenido las mujeres y los jóvenes para justamente detonar este desarrollo. Buscamos generar no tan solo empresas sociales, sino aquellos empresarios sociales que es claro que necesite el país y hemos tenido intervenciones muy importantes con proyectos estratégicos, en banca social, proyectos focalizados, que ha significado la intervención con subsidio del INAE para que más de 19 mil empresas estén actuando y ya estén incursionando en el mercado local, regional, nacional y en muchos casos también en el comercio internacional. La mejor aportación es convocar a la organización para la producción. Esta actitud de cambiar del asistencialismo hacia la parte productiva es lo que estamos contagiando en gran medida a muchos productores de todos los rincones del país, comunidades indígenas, rurales, reiterando, motivando a los jóvenes, a las mujeres. Y ahí es en donde es la intervención más importante. El apoyo del subsidio que es para llevar a cabo un proyecto productivo sabemos que no lo es todo. La capacitación, la asistencia técnica y un sano acompañamiento es lo que le va dando no tan solo vida, sino va sosteniendo la vida de los proyectos en el transcurso del tiempo. Tenemos 32 delegaciones en todo el país y nuestra función trasciende mucho más allá de lo simplemente administrativo. Tenemos que ir en busca de los verdaderos productores, encontrarles, conocer sus iniciativas productivas, atenderlas, ver la forma de organizarles de una mejor manera y que ellos se conviertan en proyectos de éxito e historias de vida que se han transformado en muchas de las regiones, en el caso de Chiapas, el Estado, y eso genera bienestar, genera desarrollo y la verdad es que es un trabajo que nos involucra de una manera muy especial en todos los momentos. La banca social son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras comunitarias y todas las entidades financieras que ayudan a los organismos del sector social de la economía que tenemos en nuestro país. El proyecto del Observatorio es una plataforma de internet que intenta en primer lugar distinguir, categorizar a la economía social, en segundo lugar tratar de promoverla y hacerla visible y en tercer lugar colaborando con instituciones y con organismos del sector. Los enlaces comerciales consisten en establecer eventos, reuniones, mesas de trabajo, entrevistas, en donde las empresas, clientes o comercializadores se reúnen con los grupos o las sociedades apoyadas por nuestra institución con el propósito de conocer, por un lado, la oferta como la demanda y poder establecer algunos acuerdos preliminares para operaciones de compra-venta de ciertos bienes principalmente. Nosotros propiciamos reuniones, por ejemplo, identificamos a las industrias, en este caso, por comentar algunas, con Danone, en otro caso con Nestlé, en otro caso con Amco, en otro caso con Fresh Sport y otro de las instituciones con las que estamos aliados es con PepsiCo Sabritas, por citarlas como ejemplos. Con ellos hemos estado estableciendo estrategias para identificar primero dónde están sus plantas, segundo para ver qué bienes les interesa. El instituto nos apoyó con un millón ochocientos noventa mil pesos, con él construimos la infraestructura de unas cámaras de refrigeración, la construcción civil y los paneles de refrigeración. Nosotros comercializamos nuestro producto en las tres principales centrales del mercado de abastos de la república, que es la de Guadalajara, Monterrey y en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Exportamos a Estados Unidos, a McAllen y al país de Brasil, por ahí mandamos 100 toneladas más o menos. Producimos un promedio de 200 sillas por mes, aproximadamente, a veces un poco más, y las comercializamos en Guadalajara, en Puerto Vallarta y aquí en México ya estamos enviando este tipo de sillas. Entonces, la integramos hasta ahorita ocho personas, de las cuales seis tenemos algún tipo de discapacidad y todos laboramos en la empresa, de una forma u otra, pero todos somos activos. Necesitamos financiamiento, ir cambiando cultura productiva y seguir comprometiendo la palabra de los productores para que la responsabilidad también sea una añadidura. Los retos son importantes, en gran medida sigue siendo educación, reeducación y seguir manteniendo una cercanía en campo con la gente. Es la mejor forma, desde ahí, conocer la realidad y sobre todo saber, más allá de diagnósticos, saber de qué manera poder actuar y poder llevar a cabo estas inversiones tan importantes para el país.